Bien, ya de regreso con ustedes aquí en Tu Conexión Matinal. Esperemos, esperamos que lo estén pasando bien, que se quede con nosotros. Recuerde que siempre queremos acompañarles, divertirlos, pero también informarles. Usted, me imagino que se ha ido dando cuenta que cada día ocupa más espacio en nuestras vidas, por lo menos en las informaciones, lo que es la inteligencia artificial. Sin embargo, muchas veces y muchas personas no sabemos exactamente qué es y menos sabemos cómo se puede regular desde la parte jurídica, legal, para conversar de este tema y vamos entendiendo cada día un poquito más de esta tecnología. Aquí estamos con Hugo Barriga, director de la Escuela de Tecnologías Aplicadas de IAC. ¿Cómo está Hugo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Acá está fría mañana en la región. Oye, sí, súper fría. A ver, Hugo, lo primero que yo siempre intento aclarar, qué es la inteligencia artificial, es un término que, si bien es cierto, se ha popularizado en el último año, por decirlo de alguna manera en un periodo agotado. No sé si todos entienden exactamente qué es. ¿Puedes darnos una pequeña explicación, por favor, al respecto? Sí, voy a tratar de ser lo menos técnico posible. Lo más didáctico que puedas. Sí, exacto. Mira, la inteligencia artificial es una serie de algoritmos, una serie de algoritmos de líneas de código de programación y estos son algoritmos matemáticos en sí, que permiten tomar decisiones a las máquinas o a los consultadores o a estos algoritmos en función de lo que ellos van aprendiendo, ¿ya? Y de dónde aprenden, de la información que hay, de los libros, de las características. Te puedo dar un ejemplo. Pasó hace unos años atrás en Amazon, usaron estos algoritmos para poder hacer selección de personal. Entonces, en vez de tener gente de reclutamiento, viendo currículum, viendo currículum, dijeron, primero los metemos a un algoritmo y que él los seleccione. ¿Cómo lo entrenamos? Ya, entonces esto es una suma de información y de estadística que tú le metes a la máquina y que te saca la cuenta más rápido, en el fondo. Oye, a ver, necesito saber cuál es el mejor doctor. Entonces viene en tal cosa. Viene y junta todos los casos de éxito de doctores que han tratado ese tipo de casos y te dice, este es el que más veces ha tenido éxito, por lo tanto se interpreta como el mejor. Es eso, en el fondo. Pero no es exactamente un tema pensante. No, 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 todavía no. Estamos en lo que se llama la inteligencia artificial generativa. O sea que es capaz de generar a partir de la historia que hay hacia atrás. Ya, perfecto. Oye, repíteme la palabra. Estamos frente a la inteligencia artificial, ¿qué? Generativa. Generativa, ok. Perfecto. Ahora, dentro de todo esto, ¿qué no puede hacer la inteligencia artificial? Porque todo el mundo dice, mira, puedes hacer todo. A mí me han dicho, te puede hacer las noticias, te puede decir cómo conducir el programa, puede decir qué carrera tomar, todo. Sin embargo, tiene que haber cosas que no puede hacer. Por ejemplo, ¿hay algo que tú digas, ah, mira, esto aún no se puede hacer con inteligencia artificial? ¿O no? Yo soy muy fan de la inteligencia artificial, te podría decir que puede hacer todo. Pero tal como tú dijiste, la capacidad de pensar y de análisis que tiene el cerebro humano está muy, muy por encima todavía de la capacidad que puede tener una supercomputadora. Así que todavía estamos años luz de diferencia de inteligencia artificial. Mira, qué bueno lo que dijiste. Esto es en el fondo una supercomputadora. Una supercomputadora que junta un montón de estadísticas y de decisiones que han dado ciertos resultados en la vida y te la junta y te dice, esto es lo que tienes que hacer o esta es la fórmula que tienes que utilizar, pero por estadística, no es que está prediciendo el futuro, para que la gente también lo entienda, ¿no? Es como que te saca la cuenta más rápido. Es exacto. Es exactamente. No puede predecir el futuro como tampoco lo podemos predecir nosotros. Lo que sí puede hacer es, en función del algoritmo y en función de estadística o de matemáticas que pueda tener este proceso, es pensar en una posibilidad. Claro, exactamente. Eso es lo que uno también podría hacer. Exactamente. Hugo, ahora, más allá que esto no es pensante, se llama inteligencia artificial porque se le tiene que dar un nombre a cómo se va tomando cada una de estas estadísticas, de estas estadísticas que participan en estas decisiones, ¿verdad? Sin embargo, hemos hablado de todo lo que se puede, digamos, con ella hacer, pero cuando llegamos a un punto en que decimos, esto no debería hacerse así. Sin embargo, mi amigo, mi vecino, mi esposa, mi familia puede decir, sí, yo lo quiero hacer igual. El otro de más allá va a decir, no. ¿Verdad? Entonces llegamos a un punto en que también tenemos que tener una legislación que regule el uso. Porque yo no le voy a poder decir, por ejemplo, a la inteligencia artificial, ¿cómo puedo matar a una persona sin que me pille la policía? ¿Me entiendes? Y te lo puede, y te lo puede responder. Cosas que pueden ser muy malas, muy antiéticas, muy terribles para la humanidad. Te lo puede responder porque va a buscar dentro de todos los archivos que tiene. ¿Cómo se regula su uso? Sí, es un muy buen ejemplo que estás dando. Porque uno le podría preguntar a la inteligencia artificial, ¿cómo puedo matar a una persona? La única diferencia que hay en que tú le preguntes a la inteligencia artificial, ¿cómo puedo matar a la persona? A que tú lo busques por tus propios medios, en internet, y averigües, y investigues, es el tiempo de respuesta. Ya. Si tú le preguntas a la inteligencia artificial, vas a tener una respuesta. Ah, es lo mismo, ya. Exacto. Pero si tú haces el proceso de averiguar, investigar, vas a llegar a una conclusión muy final. Entonces, no podríamos culpar a la inteligencia artificial de ser la responsable de decirme cómo matar a una persona. Ok. Ok. Entonces, vamos a otro tipo de ejemplo. En... No sé. A ver, dame un ejemplo en que se traspase la ética. Yo te puedo decir algo, mira, con respecto a lo que tú dices. Es muy buen punto. ¿Cómo regulamos esto para evitar el daño? Y... Ha pasado, pasó en Estados Unidos, hace unos años atrás, los juicios, los jueces, tenían una aplicación hecha con inteligencia artificial que te daba la probabilidad que la persona que estaban enjuiciando volviera a cometerse del daño. Ya. Entonces, así el juez podía decirme que esta persona tiene una probabilidad alta de reincidir, así que mejor le vamos a dar prisión o le voy a poner un pago muy alto del daño. Y se detectó que la inteligencia artificial le daba menor probabilidad de reincidencia y pagos mucho menores a personas de color blanco que al resto de la población. Y eso solamente por lo que decías tú, por estadística. Claro. ¿Qué es lo que pasa? La inteligencia artificial ahí está siendo mal utilizada. Claro, claro. Y como es un ser pensante, está tomando decisiones en función de datos solamente, y esos datos pueden llevar a algo que es un derecho fundamental, la no discriminación. La inteligencia artificial sí puede discriminar si no se regula o si no se pone la cautela. Ya. Ok. Hugo, ¿quién tiene que hacer esta regulación? ¿El Congreso? Es una buena pregunta. Bueno, es el Congreso que hace las leyes. Y, a ver, la inteligencia artificial tiene que respetar los derechos fundamentales que tenemos en la Constitución, igual que todas las cosas en este país. Ahora, quizás más que la ley, lo que necesitamos es un ente que asegure que la inteligencia artificial que se usa en la empresa, en el mercado, en los distintos productos, sí respete la Constitución chilena. ¿Tú dices algo así como el Servicio Nacional de la Inteligencia Artificial? Claro. El CERNAIA, no sé, algo así. Un CERNAIA inteligente, una cosa así. Ya, ya. Se va a tener que inventar igual, ¿ah? Con el tiempo se va a tener que inventar igual un servicio, un ministerio, algo de inteligencia artificial, si seguimos avanzando y evidentemente va a seguir. Ya, continúa, por favor. Sí, algo que te dé un sello de que tu producto o tu empresa o tu entidad, porque también el gobierno, más a pesar de usar la inteligencia artificial, sí cuenta con el sello de calidad de que se respeta la Constitución, y sobre todo el derecho a la privacidad de los datos. Mira. Porque si yo empiezo a juntar todos tus datos de salud que tú puedas tener, podría llegar a la conclusión de que tú puedes ser una persona más cara para el sistema o más barata para el sistema. Entonces, te voy a empezar también a discriminar. Se da cuenta cómo vuelve todo al tema de la discriminación y cómo los datos se vuelven importantes en este tema. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos en materia de regulación? Porque hemos hablado de cómo se tendría que regular, incluso estuvimos ahí elucubrando un poquito que va a tener que hacerse un ministerio, un servicio directo para esto. Sin embargo, ¿cómo estamos en la realidad? ¿Cómo va Chile en este minuto en materia de regular la inteligencia artificial? Sí, mira, a nivel latinoamericano, Chile es pionero en muchas cosas de tecnología. Ya. Y este no es la excepción. También Chile es bastante pionero. Y bueno, de hecho, ya se está discutiendo, lo cual es un avance importante, porque a partir de esta discusión se empiezan a crear las ideas y se empieza a mejorar el conocimiento. Hay cosas que a veces somos muy críticos en Chile y estamos muy atrás. Y hace poco salió un estudio en que Chile es el tercer país del mundo con el mejor internet. Ah, sí, sí lo he visto. Y eso, bueno, esa es la carretera que vamos a utilizar para todos estos temas de Big Data. Oye, y eso, aprovecha de contármelo, ¿eso es cierto? ¿Es como Singapur, Hong Kong, Suiza y nosotros? Sí, sí, sí. O sea, hace mucho tiempo que Chile tiene una muy buena conectividad. Y esto pasa también por la geografía. Al ser un país tan alargado, necesitas tener buena conectividad. Y no solamente el internet, tiene muy buena conectividad de los celulares. Somos pioneros en temas de 5G a nivel latinoamericano. Ya, perfecto. Ahora, lo que te iba diciendo. Estamos dentro de ese contexto. Pero tú me hablaste dentro del mundo latinoamericano. Sin embargo, en materia de legislación a nivel mundial. Comparémonos siempre con lo mejor. Comparémonos con un Dinamarca, con un Suiza, con un Finlandia, con un Japón. Estamos en esos niveles. Estamos figurando dentro del concierto mundial como un país que avanza en el manejo legislativo de la inteligencia artificial. O es un tema que tiene un atisbo por acá, por allá. Le ganamos al vecino de ahí y al vecino de acá. Pero en realidad en el mundo todavía estamos muy atrás con esto. Sí, vamos un paso atrás. Hoy día lo que se está haciendo, la propuesta que están presentando es en base a lo que tiene la Unión Europea. La Unión Europea ya tiene un tema de legislación. La Unión Europea, por ejemplo, tiene temas muy fuertes de protección de datos. Que tú puedas borrar tus datos de las empresas. Incluso es increíble que no te recolecten datos. Entonces, sí, ellos van un poquito más adelante con el tema de las tecnologías. Indudablemente. Ahora, hay casos como el de Estados Unidos también que a veces deja las regulaciones abiertas y mientras no afecten sus derechos fundamentales de la legislación, uno puede moverse dentro de ese marco. Y no es tan hiperregulado. Porque el problema de ese es que si regulamos mucho el tema de la inteligencia artificial, nos va a pasar como cuando íbamos a la universidad y los profesores nos decían no se puede usar calculadora científica. Y qué es lo que pasa es que se veía la calculadora científica como que iba a acabar con la capacidad de pensamiento de los alumnos y todo eso. Y la verdad es que la calculadora científica era un muy buen apoyo y podría haber sido un muy buen apoyo desde el principio y no haber tenido que esperar mucho tiempo a que después ya fue reclamada por el celular y los computadores. Hoy día nadie se cuestiona que alguien escriba un documento con corrector ortográfico de Word. No, es absolutamente normal. Pero cuando recién nació el corrector ortográfico de Word se cuestionaba mucho de que la gente ya no iba a respetar la ortografía porque todo ya se corregió automáticamente. Claro, claro, claro. Hasta que nos vamos acostumbrando. ¿Hacia dónde va el mundo en este aspecto? ¿Hacia dónde hasta alcanzas a visualizar que esto va a avanzar? Sí, mira, la inteligencia artificial es algo que va muy rápido y lo que está haciendo es que va a acelerar todos los procesos. Hacían lo que te mencionaba de Amazon que antes hacían selección de personal con una persona que realizaba currículum. Bueno, hoy día eso lo meten en un algoritmo y los algoritmos te pueden dar inmediatamente los porcentajes de cercanía a lo que tú estás buscando. Entonces, todos los procesos van a ser más rápidos. Esto va a llevar que las personas en su trabajo van a ser mucho más eficientes y lo que va a ser más deseado en los trabajadores no es su capacidad mecánica de hacer algo, sino que va a ser su capacidad de pensar qué hago ahora con esta inteligencia, con estas nuevas capacidades. Fíjate que a los alumnos en los colegios nosotros todavía les pedimos hacer trabajos. Los chicos meten los trabajos al HGPT o otro tipo de inteligencia artificial y después a ese punto ya tienen la presentación o el documento Word con todo escrito y en un lenguaje que ellos puedan ponerle. Ya. Pero hoy día no debiésemos preguntarle acerca de cómo hacer un trabajo, sino que el trabajo ya está, el conocimiento está. Ahora debiésemos enseñar a los alumnos qué pregunta le haces tú al libro que leíste, qué te cuestionas. Claro. Esa capacidad no la tiene HGPT. Así es. Entonces, Hugo, cuando llegamos a este punto, lo que me estás diciendo, ponte tú, que nos va a poder resolver casi todas las tareas, llegamos a un punto que es básico de la humanidad, que es básico en la educación. Tiene que leer. Tiene que formarse el criterio. Tiene que entender qué quiere o qué no quiere. Tiene que tener un pensamiento crítico. La persona, digamos, si usted quiera aprovechar de una excelente forma la inteligencia artificial, usted tiene que leer para entender qué está haciendo, qué está diciendo, para buscar opiniones de otros expertos, digamos, llegamos a un punto que nos dicen siempre en la escuela. Lea, aprenda a hacer un resumen, tal vez, no sé, la inteligencia artificial te lo hace, pero tienes que terminar tú decidiendo qué quieres con la información que ella te entrega, ¿verdad? Sí, sí. Mira, puede ser que no terminemos leyendo, pero puede ser que sí terminemos conversando con la inteligencia artificial. Ya. Y terminemos quizás en el auto y conversando con la inteligencia artificial acerca de un libro y cómo te hago hoy. ¿Todavía no se puede conversar? Yo creo que ya sí. Sí, ¿no? Ya estoy bien. Ok. Ahora, Hugo, bajando un poco porque tú estás en tu mundo académico y yo estoy acá en el mundo de la televisión en donde tengo un montón de gente que ayuda en el tema, ¿cierto? Productores, editores, pero ¿cómo una persona en su casa que se dedica a otra cosa puede sacarle el provecho? Sí, mira, yo lo recomendaría a todos primero que empiezan a utilizar el chat GPT, si es que no lo han utilizado. Hay una versión gratuita y pueden hacer preguntas de cualquier tipo. Si eres una dueña de casa o un dueño de casa hoy día también, porque han cambiado alto el paradigma, puedes preguntarle, por ejemplo, a las personas con los niños, que generan un juego, voy a jugar con mi hija de siete años, hoy en la mañana, hace mucho periodo. Es muy importante que hay una cantidad de datos posibles, que está el algo, que tiene siete años, que se llama Alérica, que quiero jugar algo donde no tenga frío y la inteligencia se da lo que no. Entonces, te puedes hacer una cosa tan bonita como es, amor, lo que te doy comida, hoy tú puedes empezar a preguntar temas sobre personas. Quiero saber más acerca del presidente de los Estados Unidos. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué le pasó cuando niña? Y puedes empezar a... A informarte y todo. Ya, pero también te puedes resolver un tema así como diario. ¿Qué cocino hoy, que no haya sido lo mismo de ayer y que tenga suficientes proteínas, que no me engorde mucho, que sea saludable, etcétera, etcétera? ¿Y sientes que estamos en una sociedad que ya lo está haciendo así? O no sé si tienes algún porcentaje que me puedas decir de la penetración que tiene en la actualidad. Por ejemplo, de 100 personas, ¿cuántas usamos inteligencia artificial para algo? No, no tengo el porcentaje, no he visto, no he visto un estudio todavía de penetración de inteligencia artificial, pero si lo llevamos, hoy día tú haces una búsqueda en Google, la mayor parte de la gente hace una búsqueda en Google y ya estás usando inteligencia artificial. Ya al buscar en Google ya estás utilizándola. Ya. Entonces podríamos decir que en realidad ha penetrado tanto la inteligencia artificial que está en temas en que ya no nos estamos dando ni siquiera cuenta. Ya, ya, perfecto. Y lo último ya para ir cerrando, Hugo, ¿cómo puede comenzar alguien que sabe cero, cero, que está viendo este programa, uno de nuestros televidentes, dice, mira, lo he escuchado pero no tengo idea de nada, no tengo idea de nada al respecto. ¿Cómo puede una persona iniciarse en poder aprovechar esto? Buscar en Google que es inteligencia artificial, meterse una página, ¿qué recomendarías tú? Sí, mira, una persona que sabe cero, pero necesitamos que al menos tenga un celular y que sepa usar el navegador de celular. Ah, no, claro, claro. Sí, ese es como el desde. Y yo le recomendaría, mira, tal como dices tú, parte en Google y parte preguntándole a Google, ¿qué sabes acerca de la inteligencia artificial? Y la primera búsqueda que lanza el buscador tiene que ver con una respuesta que hace el motor de inteligencia artificial de Google, que está embastado mismo en el chat GPT. Y después, cuando ya empieces a entender un poco, el siguiente paso podría, bueno, anda un motor de inteligencia artificial como el chat GPT y puedes empezar a preguntar. Y un tercer paso, fíjate, y este es muy entretenido, hay una aplicación que se llama Character, de carácter en inglés, character.ai, donde tú puedes grabar tu voz o puedes grabar la voz de algún conocido, yo podría grabar tu voz, por ejemplo, en un mensaje de WhatsApp y después hago una conversación con Character.ai, pero es tu voz y además puedo ponerle tu personalidad, puedo decirle, mira, tiene este tipo de personalidad, en las mañanas siempre despierta de muy buen humor, en las tardes, y sabes, mi hija hizo un ejercicio muy interesante, mi hija mayor que tiene 13 años, ella es fanática de Ruby, una animación, y creó su propio Ruby en Character.ai y le habla y Ruby le responde y le dio todos los antecedentes. Y meterle las mismas características que tiene uno. El sentido de humor, todo. pagaría cada uno de mis pecados peleando conmigo mismo al despertar. Oye, Hugo, tenemos que irnos, tenemos que irnos, muchísimas gracias por este contacto y esta explicación que espero haya dejado mucho más claro a todos nuestros televidentes, que estés muy bien. Muchas gracias, a ustedes también. Igual, que estés bien. Ustedes, por otro lado, no se vayan, sigan aquí en el 14.1. Oye, viene un cantante, viene un cantante que a usted le va a fascinar. Es súper talentoso y creo que va a estar con la Cata Ramos. No se vaya, no se vaya de TBR, está espectacular este programa. ¡Gracias!